Mis queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta, entonces espero que hayan ido por su chelita y que por lo menos le hayan dado un traguito porque pues hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y es de gorditas de chicharrón, es de chelita bien fría porque hace un calor, pero impresionante, ¿no? Entonces, pues bueno, en buena onda, no, insisto Comanches, no salgan con sus compras locas de que van y este, y se llevan todos los cubrebocas, esos los necesitan los médicos, o sea, también ustedes, ¿no? Entonces, este, ahí van y vas comprando tus cubrebocas y todo para que no te dé el coronavirus y ¿qué tal que tú se te lo traes? No, no manchen, o sea, también aguanten porque pues evidentemente se va, va a colapsar este mercado con base a la ley de la oferta y la demanda, entonces en una de esas hasta suben y se elevan los precios de los, y puede haber escasez de estos cubrebocas y pues bueno, los médicos son los que los necesitan, ¿no? Y también estas personas que se dedican, por ejemplo, a medir las emisiones de vapores y todo esto, que gracias a ellos se va a salvar el mundo, pues bueno, entonces saludos a todos los ingenieros ambientales, ¿no? Muchísimas gracias por esta noble labor. Y pues bueno, por favor, no entremos en pánico, hacemos un llamado a todo el público de Territorio Comanche, este, a todo el público que nos sigue en Argentina, también allá en Chile, ¿no? Este, saludos y abrazos también allá a este, a Alfred Serrano en Chile, ¿no? A Gabi Polito Donnell allá en Argentina, que muy prontito va a estar por acá en México, ¿no? Y pues a todos aquellos que nos escuchan, a que no entremos en pánico, entonces pues bueno, ¿no? Este, ¿por qué? Pues porque si ya fuiste a comprar y abastecerte del cloro y de no sé cuánta cosa más, ¿no? Pues ahora vas y también, ¿no? O sea, al rato vamos a salir como, pues como estás en el, este, en los, en los laboratorios, ¿no? Bien cubiertos con todas las patas y todo. No, 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 o sea, relajémonos todos, ¿no? Este, comamos bien, por favor, inyéctense vitaminas, eso sí, por favor, tomen vitaminas. Coman frutas naturales, eso nos potencia, por ejemplo, pues la elevación en la vitamina C a través de las naranjas, de los mangos. Hay temporada de mango, no inventen qué rico, ¿no? Entonces, pues digo, ¿no? Comamos bien para que pues estemos bien, ¿no? Y no entremos en estas compras desesperadas que, que pues bueno, también pueden mitigar, ¿no? Y pueden provocar, por ejemplo, la caída de la bolsa de valores, ¿no? De por sí ya ven que el peso no está como para resistir eso, ¿no? Y ustedes también, ¿no? Entonces, oigan, ¿no? Por favor. Y pues bueno, este, se supone que en esta, en esta 4T, ¿no? De hecho en la 4T viene algo bien importante. Viene un asunto interesante, el cual es evidentemente el hecho de, pues, uno, de no entrar en corrupción y ante eso vamos a tener que, como estamos en pleno, en pleno proceso, ojo, tengamos en cuenta algo, eh, se supone ya nos habían dicho que de entrada, eh, Pemex, eh, pues iba a repuntar porque pues se estaba combatiendo el huachicol, ¿no? Pese a lo que pasó, este, en Puebla, ¿no? Que, que lo, lo cual lamentamos mucho, que pues bueno, ya estamos a distancia de un año, ¿no? Y pues bueno, eh, hoy día encontramos que Pemex ha tenido una pérdida millonaria de más de 18 mil 367 mil millones de dólares, en todo caso, en 2019. Y esto, eh, pues básicamente es casi el doble de, que en el año 2018. Y pues bueno, mientras que en la deuda con los proveedores, eh, y la reserva, eh, para beneficios de empleados y todos se dispararon, eh, evidentemente hay una de despidos en Pemex también, ¿no? A lo cual, pues evidentemente no se le está entrando al tema y no se le está dando foco a eso. Y pues bueno, eh, encontramos que, eh, el gobierno, en todo caso, está, está callando ante esto, pero pues la, la, el endeudamiento de la empresa, en todo caso, de Pemex, lo que se pretende es básicamente, pues a pesar de que ya estamos en números rojos, pues evidentemente números de color carmín, de cosa a ver, pues básicamente para poder venderla, ¿no? Y desbaratarla como se acomode el lugar. Pese a ser la mejor empresa petrolera y pese a ser la mejor empresa de extracción petrolera a nivel mundial, ¿no? Encontramos que, eh, pese a esto, ¿no? Eh, las calificadoras de riesgo informan que perdió, eh, nueve mil, nueve millones de dólares en el cuarto trimestre, es decir, en los meses de, eh, de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y pues bueno, este es 8% más, eh, que el año 2018, ¿no? Entonces, lo cual te habla de que sus ingresos bajaron 16.5% del año pasado a 74 mil 474 millones de dólares, mientras que la deuda con las probadores se dispara en un 23%, entonces, eh, híjole, ¿no? Bueno, pues pese a las cuantísimas operaciones de refinanciamiento de pasivos, en todo caso, eh, pues ahí encontramos que 36 mil millones de dólares en los últimos meses, eh, se han, han recurrido a un endeudamiento neto, y pues bueno, básicamente para poder financiar, eh, pues ahora sí que esta deuda tremenda, de, que se ubica más, en más de los 105 mil 200 millones de dólares, eh, pues ahora sí que, lo que nos argumenta Andrés Manuel López Obrador, es que Pemex fue entregada en bancarrota, ¿no? Tras la gran reforma madre, eh, que se la debemos a Enrique Peña Nieto, y pues bueno, eh, que se tiene también, eh, que tiene que ver con, con, con la baja, en todo caso, del precio de, de la mezcla mexicana, ¿no? Y pues bueno, también, este, a la exportación como tal, y pues evidentemente a que hoy día, pues, eh, esta, este, el hecho de haberle entrado a la competencia con Repsol, con Oxo Gasolinaría, con Petro7 y todos estos, pues bueno, ha disipado en todo caso, eh, el valor y ha depreciado el valor de Pemex, ¿no? Entonces, eh, las pérdidas se han elevado, eh, de manera cuantiosa, ¿no? Eh, y pues bueno, vamos a ver que la producción de, del crudo, del petróleo, el año pasado descendió 7.6% en promedio a 1.68 millones de barriles por día, y pues bueno, hoy estamos, este, hoy estamos lejos de eso, ¿no? Lejos de alcanzar la meta de .8 millones de dólares, eh, de barril por día, eh, como se había fijado en un momento dado, y pues bueno, encontramos que pues evidentemente esto, pues esto no va a pasar, ¿no? Entonces, eh, pese a esto, pues ahora sí que se le están poniendo todos los huevos de la canasta de la 4T también a Pemex, lo cual es un error, si hay que señalarlo de manera directa, porque no puedes poner todos los huevos de la canasta en un solo lugar, y en este caso, entregarlos a Pemex para poder despuntar la economía tal como, como se hizo en el llamado Milagro Mexicano, por ahí de 1938 con, eh, con Lázaro Cárdenas del Río, pues evidentemente es otro momento, es otro momento histórico, y evidentemente, eh, la economía de México no solamente debe de depender del petróleo, pero encontramos, y hemos dicho hasta el cansancio acá, que evidentemente para poder salir del bache económico en el que estamos, eh, México tiene que invertirle a ciencia, a tecnología, a investigación, a educación, al desarrollo, a los servicios, por ejemplo, eh, al transporte, vaya, tan es así que Bolivia nos está dando la vuelta, eh, ¿por qué? Porque ellos ya sacaron el primer auto eléctrico y es boliviano, acá en México, perdón, no se habla de absolutamente nada de eso, al contrario, encontramos que aquí lo que se vende es mano de obra barata, en todo caso, eh, que se aprovecha de las necesidades básicas del ser humano para poder sustentar su vida, eh, su vida diaria, pero no se habla como tal de un despunte y de un repunte, en todo caso, de la economía. Entonces, eh, ante eso, pues bueno, eh, no basta con dar, eh, becas a diestra y siniestra, eh, tanto a, a los jóvenes que están escribiendo el futuro, ¿no? Este programa, eh, base y el programa estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o como aquellos jóvenes construyendo el futuro que tampoco está dando buenos dividendos, ¿no? Y tampoco, evidentemente, eh, darle a, a todos los adultos mayores que viene, viene cierto, ahorita ya es un derecho. Entonces, vale invertirlo en otro lado, e insisto, no poner todos los huevos de la canasta en, en Pemex, porque es un error grave. Si el precio del crudo sigue bajando, evidentemente, las divisas y la economía, si de por sí ya está quebrada, vamos a, vamos a terminar de resquebrajar. Lo cual, pues, evidentemente, eh, nos va a señalar que vamos a estar en una economía meramente estancada. Preparémonos entonces para aquellos, eh, para aquellos estudiantes que están tomando, que ya tomaron la UNAM, los que están en el paro en la BOAB, los de la Ponciana Riega y todos aquellos que, evidentemente, cuando salgan, se unen a estas hermosas filas del desempleo, sí, con unos sueldos miserables, en todo caso, que, que en todo caso los orillará meramente a sobrevivir, en no tener una vida digna, derivado a que, pues, bueno, no se está empleando, en todo caso, de manera estratégica, el uso y uso de los recursos. Entonces, eh, esperemos que el gobierno de Andrés Manuel escuche, en algún momento dado, que, pues, evidentemente, eh, no puedes convertir a Pemex, una empresa que lamentablemente está en bancarrota, volverla la punta de la economía, ¿no?, en una economía que, pues, meramente se encuentra estancada, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, ¿no?, veamos que, que tenemos un, un punto, pues, sumamente importante, ¿no?, en ese sentido, y, pues, bueno, veamos qué es lo que, qué es lo que nos van a decir para poder mantener, ahora sí que a Pemex en, en, en la punta, ¿no?, es, tal vez será momento, en todo caso, de abrir, eh, la puerta para que Pemex pueda vender servicios a, a extranjeros, en todo caso, como asesoría y consultorías, así como, eh, a la extracción, eh, del crudo en otros lugares, ¿no?, este, bajo una investigación técnica y con base a ello pueda rescatarse Pemex, entonces, y, y funcionar de esa manera, pero no necesariamente, pues, invitiéndole todo porque no le vas a echar más dinero, bueno, al, al malo, ¿no? Entonces, sería como estar quemando el dinero, este, sin necesidad alguna, ¿no? Y, pues, bueno, eh, bien, vamos a ver, eh, ahora sí que por otro lado, ¿no?, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre Miguel Ángel Mancera y de toda esta red de corruptela que había alrededor del hoy flamante senador Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México? Pues, bueno, encontramos que, eh, don Miguel Ángel Mancera, este, tuvo en contubernio, por ejemplo, eh, y, y operó a través de, por ejemplo, del INVI, ¿no?, jugando con la ilusión de muchos capitalinos de poder tener acceso a una vivienda digna, y, pues, bueno, eh, el día de, de ayer se, este, detienen a Miguel Ángel Vázquez Reyes, operador financiero del gobierno de Miguel Ángel Mancera, y fue detenido en la madrugada del jueves y presentado ante un juez de control. Entonces, eh, encontramos que esto, eh, esto obedece, no como, no como una cacería de brujas, eh, ojo, no, no va por ahí, sino que, pues, bueno, eh, este hombre, Miguel Ángel Vázquez Reyes, fue detenido e ingresado de manera preventiva al reclusorio norte, en donde, pues, bueno, se le, donde se le busca un proceso por su probable responsabilidad del delito del uso indebido de atribuciones, delitos cometidos por servidores públicos, en todo caso, y la presión se ejecutó el día de ayer en la madrugada, eh, y, pues, bueno, ahí en, en la calle Cráter número 524, en la colonia Jardines del Pedregal, en la Álvaro Obregón, o sea, estamos hablando de que no vivía, pues, en la Morelos, en la Guerrero, sino que, pues, ya te dice más o menos de qué calibre anda, ¿no? Entonces, eh, por la tarde, eh, un juez de control le dictó a Vázquez Reyes presión preventiva justificada, tras ser señalado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, eh, por causar un daño a la hacienda pública, nada más y nada menos, de poquito, o sea, la corrupción no es mucha, nada más son 293 millones 812 mil 444 pesos, o sea, realmente no es nada, ¿no? O sea, es como quitarle un pelo al lato, ¿no? Pero es lana que bien podríamos estar ocupando, ¿no? Este, en derrochar para becas, ah, no, este, o podemos usarla tal vez ahora sí para invertirla en un buen proyecto de, de ciencia y tecnología, tal vez, ¿no? Pero, bueno, 213 millones ni es mucho, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, encontramos que para el día 3 de marzo, el juez de control definirá la situación jurídica de este exfuncionario y quien, pues, bueno, tenía el cargo de Director General de Administración y Desarrollo de Personal en la entonces Oficialía Mayor de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la defensa, solicitó la duplicidad del término constitucional. Vázquez Reyes es detenido, ahora sí que por segunda ocasión, en un lapso de 77 días, pero a diferencia del, de la detención del pasado 12 de diciembre, del Día de la Virgencita, él sí se encomendó y por eso salió en Comanches, o sea, por eso. Entonces, esta vez no exhibió, curiosamente, los elementos, no exhibió ante la, ante la Policía de Investigación un amparo para evitar su captura. En ese momento, él estaba amparado por la Virgen de Guadalupe y por un amparo que le otorgó, en todo caso, un juez de la Ciudad de México. Los agentes de la Fiscalía General de Justicia realizaron la aprehensión, pues, básicamente, sin uso de la fuerza y, pues, fíjense que tratando de hacer las cosas bien, respetando los derechos humanos de este hombre para que no, este, no se violente en ese sentido y, además, para poder garantizar que haya una buena detención y ya, y ya con esto, pues, evitar que, pues, evidentemente, haya fallas al debido proceso o se, o se violen estas garantías y así, pues, pueda salir fácilmente, ¿no? Entonces, este, se cateó el inmueble allí en Jardines del, en Jardines del Pedregal y, pues, bueno, este, por una razón, ¿no? Porque, por la presunta responsabilidad de la suspensión de los pagos por conceptos de cuotas de los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, del Issste, es decir, en abril del 2016 a diciembre del 2017. Pues, evidentemente, pues, digo, ¿no? O sea, lo que se juntó ahora sí que en ese, en ese año, en ese año, siete u ocho meses, pues, insistimos, ¿no? O sea, 293 millones de pesos, ¿no? Es bastante, ¿no? Y que es lana, evidentemente, de los trabajadores, de los pensionados, es lana de los jubilados y, pues, él simplemente detuvo esa parte, no había lana y, pues, evidentemente, pues, se le estaban quedando, ¿no? Entonces, pues, para poder garantizar que, pues, que este hombre, Marcelo Ebrard, pues, pudiera tener una continuidad tanto en el Senado como ya la tiene y, pues, bueno, él creyó que a través de brindar esta parte, pues, tal vez, pues, no salpicaría más adelante su juego político, sin embargo, pues, bueno, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que, respecto a esta investigación, evidentemente, al momento en que lo interroguen, entonces, tendrá que aparecer por ahí el nombre, pues, de nuestro flamante, pues, es, ahora sí que, de este señor Miguel Ángel Mancera, ¿no? Ex titular de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, y evidentemente, pues, van a salir algunos otros nombres más de los cuales, pues, vamos a tener muy en la mira, ¿no? Además, encontramos de que este hombre funcionaba con una cuestión meramente de nepotista, ya que tenía, básicamente, en el tabulador, pues, en beneficio para 58 personas de su familia, 58 familiares muy cercanos en todo caso, ¿no? Y entonces, pues, bueno, en ese sentido, se le investiga también por el presunto fraude con las compras de tarjetas de identificación para los trabajadores del gobierno local y ahí, pues, ni es tanto, ¿no? Son casi cerca de 200 millones de pesos, solamente son 100 millones de pesos, ¿no? Y entonces, este, también se, 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 se observa que también tuvo una contratación de 32 mil trabajadores eventuales y voluntarios en un esquema de contrato anual con, por seguridad meramente limitada y, pues, evidentemente, esto genera, pues, es algo que se llama clientelismo, al por estilo del viejo PRI, ¿no? Entonces, ya ven que no se han erradicado, pues, las viejas prácticas PRIistas, pues, evidentemente, aquí salen una vez más a la luz y, entonces, pues, lo hacen a través de esto, ¿no? Entonces, pues, así tenemos este hermoso panorama de día viernes, ¿no? Entonces, pues, recuerden ustedes, mis queridísimos Comanches, que si usted muy bien se quiere informar y en la mesa muy bien quiere quedar, entonces, Territorio Comanche debe de escuchar este y todos los viernes en punto de las 14 horas, porque nosotros nos vemos y nos escuchamos a través de los micrófonos de Acústica Radio. Dale vos a tus sentidos. En un momento más, regresamos.